Astrid, ya tenemos tu exposición aquí en la Carpa de los Pinos. Cuéntanos qué nos muestras en la fotografía. Bueno, al parecer es como un aperitivo de mi trabajo. Es como una pequeña degustación de los dos grandes proyectos que estoy haciendo, que es sobre los gauchos, que llevo desde 2006 trabajando, y el nuevo proyecto que hice el año pasado de la isla de Sky. Estas son las fotos en colores de algas y close-ups. Podremos verlo hasta el final de la Copa de Oro aquí en el After Polo y en la cancha principal, ¿verdad? Exacto. Pues invitas a todos Soto Grandes a que venga a visitar. Invito a todos Soto Grandes a que venga a ver y que venga a hacer support a mi trabajo, que venga a conocer mi trabajo. Muchas gracias. Gracias.